Estábamos realizando un plenario con los delegados, a donde ellos estaban acercando opinión de los trabajadores de cada sector y en esa reunión se acercó el mismo intendente acá a la institución sindical, haciendo un nuevo ofrecimiento, el cual fue puesto a consideración y fue aprobado por el cuerpo delegado y la comisión directiva. ¿De qué consiste el ayer lo que llegaron? Un incremento salarial de 2.000 pesos otorgado en 3 cuotas, 500 pesos en el mes de septiembre y a cobrar 1.000 pesos en octubre y los próximos 1.000 pesos en el mes de enero. ¿Cómo quedan conformadas las categorías? Sí, si hay algo para destacar, aquí se hizo hincapié en beneficiar las categorías que menos cobran. De la categoría 1 a la 3, el incremento salarial en lo que va desde el transcurso del año 2000, desde enero de 2014 hasta enero de 2015, el incremento salarial es de un 100%, ya que un trabajador en enero de 2014 se cobraba 3.600, en enero del 2015 se iría a 7.200. Y es a lo que nosotros seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando en beneficiar a los compañeros que menos cobran. ¿El aumento es remunerativo o no remunerativo? No, es no remunerativo, pero en este acuerdo también se llegó a que a principios de junio del año que viene nos centraremos a conversar sobre el blanqueo de varios ítems que tienen los trabajadores en negro. Así que es un buen acuerdo, un buen logro por no haber llegado a tomar medidas de fuerza, medidas de acción directa y basándose en el diálogo y en el respeto que tiene que tener tanto la institución sindical como el ejecutivo municipal. ¿El incremento es para todas las categorías o, por ejemplo, los precarizados, becados, contratados? No, es para los trabajadores de planta permanente y contrato de locación de servicio. ¿El aumento será que va a ser para todo el 2015 o se van a juntar de nuevo para ver cómo está la inflación para el próximo año? Sí, nosotros decimos que no podemos hacer futurología y adelantar el 2015. Dios quiera que en el 2015 no existe inflación, que el país esté mejor y que los trabajadores no tengan que salir a reclamar incrementos salariales, pero hay que disfrutar este aumento que se logró en este año, que a pesar de todas las críticas de que se habían firmado, actas en el 2014, hoy día estamos en el 2014 y logramos un nuevo aumento. Por eso le decimos a los trabajadores que nos manejemos con sensatez y que acabemos con lo que se dice. Acá hay cosas reales y esto no lo está haciendo Walter Arevalo a la cabeza, lo están haciendo los trabajadores porque demostraron una unión que hace muchos años no se reflejaba en nuestro sindicato.